Música Así, levante las manos, así, así Anda, tú Tú, tú, tú Venga, las manitas, las manitas, así, ¿vale? Venga, muy bien, aquí, 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 así Así, ¿vale? Tú Sécate las manos Muy bien, por aquí, ahora por aquí, así Venga, mete la manita Bien Muy bien Así Venga, vamos a cambiar el pañal Espera, espera, todavía no Te he hecho la cabecita Venga, peínate Peínate Muy bien Mmm, qué guapo Madre mía, así repeinadito Vale Bueno, ya me he quedado Me he quedado solita porque no he podido hacer mucha introducción con Leo Porque nos hemos quedado durmiendo esta mañana He ido a llevarlo a la guardia a las 10 y cuarto Cuando entra normalmente a las 9 Y es que no sé lo que nos ha pasado Bueno, sí, esta noche se despertó sobre las 4 así con pesadillas Llorando un montón Y claro, no era vive ni nada Es que estaba soñando Pues serían las 5 y pico que no volvimos a dormir Y claro, estábamos muertos Normalmente los lunes es el día que yo pues organizo un poco más la casa limpio Pero como quiero grabaros la compra semanal Que normalmente la hago por la tarde o por la mañana si me da tiempo Como hoy lo he dejado tan tarde y tengo poco tiempo La voy a hacer esta mañana Porque ya esta tarde no sé si me voy a liar Lo que sea no puedo Entonces prefiero dejarlo grabado ahora Así que nada, vamos Vamos ya que tenemos el tiempo Tengo el tiempo justo Bueno, voy a ir a Mercadona a hacer la compra Y luego la carne la voy a comprar en la pescaer... Uff En la pescadería, madre mía Estoy medio dormida todavía En la carnicería Y luego iré a la verdulería a comprar la fruta Porque la carne y la verdura y la fruta me gusta comprarla en sus respectivas tiendas No os podéis imaginar la satisfacción que me da ir a comprar en Mercadona Pasar por donde están todos los chocolates Y no sentir ni la necesidad ni el mono de comprar Y de tenerla en mis manos Y que me da igual irme Antes me tiraba una hora con la tableta en la mano Me la llevo, no me la llevo Me la llevo, no me la llevo A veces me la llevaba Otras veces no me la llevaba Pero ahora es que de verdad sienta tan bien Es una satisfacción el no tener esa necesidad de llevármela Estoy súper contenta Os voy a enseñar todo lo que he comprado Conforme lo vaya sacando del carro Como el último sitio que he ido ha sido la verdulería Pues empezamos por la verdura He comprado dos manojos de ajos puerros Que nos encantan Tanto para hacer cualquier guiso O a la plancha Plátanos Que los compro bastante verdes Porque enseguida se ponen maduros en la nevera Y los come Estefan y Leo He comprado dos peras Normalmente compro más de la conferencia Pero es que están un poquito maduras Entonces Si no se me van a poner demasiado blandas La conferencia es la que más me gusta para Leo Porque aunque por fuera esté dura Cuando la pera es súper blandita Tiene mogollón de agua Y a Leo le encantan He comprado también dos aguacates Hubiese cogido más Pero no tenía una pinta muy allá Entonces bueno, he cogido dos He comprado también una bolsa de kiwis Este es kiwi italiano Que ya los compré la otra vez En una verdulería nueva Y estaban muy buenos Y he comprado tomates Para la ensalada De estos En total en la verdulería Me he gastado 7,79 Luego en la carnicería He comprado Bueno, he comprado un bote de pimienta Porque se me ha olvidado cogerlo en Mercadona He comprado también Estos garbanzos envasados al vacío Que ya los han tenido ellos en remojo Están duros Pero están para cocinar Para meter en el caldo Y esta semana quiero hacer un cocido Que como me estoy ya recuperando Por fin Que he estado otra vez con antibiótico Por infección de la garganta Me noto un poquito más floja Y entonces quiero hacer un cocido ahí Bueno Que eso me encanta Y me da mucha fuerza Cuando me siento bastante floja He comprado también hamburguesas de espinacas Que las compro en la carnicería Porque las hacen ellos allí Con la pechuga Con la espinaca Y pues son mucho más caseras Y mejores que las de Mercadona Pechugas fileteadas Hay veces que la compro la pechuga entera Y otras que la compro fileteadas Y hoy pues me ha dado por fileteadas Y bueno Yo prefiero ir a la carnicería Y decirle Ponme esa pechuga Límpiemela Quítale toda la grasita Y es que tiene muchísimo mejor pinta Que al final en Mercadona Es que las veces que he comprado La pechuga Y por lo que sea Que me ha dado pereza O tenía el tiempo justo Y no me daba tiempo ir a la carnicería Luego Que no Que no me gusta En total En la carnicería Han sido 12,10 Y ahora ya vamos Con la compra de Mercadona Que bueno Hay un montón de cosas Esta vez he comprado bastante Esto no lo compro todas las semanas Aunque ponga compra semana Porque la semana pasada No fui a comprar Y al final fui aguantando Aguantando con todo lo que me quedaba Y entonces hoy he tenido que Comprar más cosas Así que bueno Empezamos He comprado Tortitas de avena Bueno estas son de avena y arroz Me las como por la mañana Para almorzar O por la tarde para merendar Junto Un paquete entero Junto con A lo mejor una tortilla Pavo Jamón Una lata de atún Lo que me apetezca He comprado este paquete De patatas Pequeñitas Para hacer En el microondas No suelo comprar Estas patatas Yo siempre tengo patatas Y yo me las hago Pero hay veces Por lo que sea Que voy apurada de tiempo Por ejemplo Hoy son ya Las 12.35 A la una Tengo que recoger a Leo Y hay veces Que si está empachoso Lo que sea Que quiere estar solo conmigo Que no me deja cocinar Pues la verdad Es que es un poco salvavidas Coger esto Meterlo Y en 7 minutos Tienen las patatas hechas He comprado dos paquetes De estos de lomos de bacalao Congelados Así cuando vaya a gastarlo Pues directamente Me cojo lo que vaya a gastar Y listo Y salen bastante buenos He comprado también Esta bolsita de brócoli Que ya viene a trocito Y es que a mi me resulta muy cómodo Coger esto Que ya viene cortado Y no ponerlo todo perdido Y o bien en el micro O bien La hago en la máquina Procesadora de alimentos De Leo La hago al vapor Y está muy bueno A veces lo como Pues al vapor Directamente Con un chorrito de aceite De oliva por encima O después de haberlo hecho Al vapor Le doy un salteado En la sartén Y le pongo un chorrito De soja Y también está muy bueno He comprado también Esta bolsa de espinacas Espinaca Baby Que es lo que utilizamos Para hacernos las ensaladas Desde hace un año o así Bueno Nosotros siempre nos hacíamos Las ensaladas de lechuga Y bueno El entrenador nos recomendó Que era mejor La espinaca Así que la probamos Que nunca habíamos hecho Ensalada con espinaca Y como nos gustó Desde entonces Ya llevamos un año y pico Que las ensaladas No las hacemos con espinacas He comprado Un paquetito de estos Para cocido Que bueno Como os he dicho Que quiero hacer un cocido Pues ya Aquí viene el apaño entero Zanahoria El nabo El apio El puerro La chirivilla Los pelos Y directamente al caldo Y listo Luego Este paquete de semillas Que vienen cinco semillas Diferentes Vienen Pipas de girasol Semillas de sésamo Semillas de lino Pipas de calabaza Semillas de amapola Y bueno Vienen al natural Para poner en las ensaladas En yogures Cereales Pero bueno Yo solamente Lo utilizamos Para las ensaladas Una bolsa de edamame Que bueno Ya lo llevo bastante tiempo Viéndolo por internet Que se lo comen como Esna Cuando tienes así Pues eso Como esna Mientras estás haciendo la comida Lo que sea Que te entra un poco de hambre Y la verdad es que está bastante bueno De hecho Tengo hechas Tengo hechas estas Que bueno Las hago en un cazo Tres cinco minutos hirviendo Con un poquito de sal Y luego Las aliñas Yo le he echado un poquito De un chorrito de aceite de oliva Escambas de sal Le he puesto un poquito de pimienta Y especial esta de ajo y perejil Y está muy bueno Así tal cual Directamente Se chupa Y lo que te comes Es las dos semillitas Que vienen dentro Mmm Yo está bastante rico Tanto frío Como caliente He comprado un paquetito De lentejas Que hace tiempo que no hago Y quiero hacerle esta semana a Leo De pasta he cogido Mmm Espaguetis Macarrones Que no me quedan Ninguna de las dos cosas Bueno Y jideos Que tampoco me quedaban Jideos Fino para la sopa Y he cogido Los tres integrales Una de las cosas Que he aprendido En el canal de Mario Ortiz Nutrición Que lo recomiendo un montón Yo aprendo muchísimo Con sus vídeos Pues una de las cosas Que aprendí Es a leer las etiquetas Que bueno Todavía me queda por aprender Pero por ejemplo Me he acordado Al verlo de la pasta integral Que en un vídeo dice Que muchas veces Nos engañan Nos ponen integral Y realmente no es integral Pero le vemos el color Pone integral Y tú pues ya te piensas Que es así Que nos fijamos En los ingredientes Aquí por ejemplo Pone pasta de sémola Integral De trigo duro Entonces realmente Es integral Los que son mentiras Te ponen En vez de poner Sémola integral Integral de trigo Te pone Sémola de trigo Y luego el siguiente ingrediente Creo que es salvado Que es lo que le da Ese color Marroncito Y ya con eso Te ponen integral Y de integral No tiene nada He comprado Dos paquetitos De estos De arroz basmati Que lo tengo en mi alimentación Y la verdad Es que me viene Súper bien Tenerlo así Porque ya viene La ración De lo que tengo que comer Y un minuto Al microondas Y listo Ya está hecho Y aparte Está muy bueno El arroz basmati Como también me ha añadido El entrenador De mi alimentación La quinoa Y nunca la he probado Pues antes de comprarme Demasiada He comprado Un paquetito De estos también Que ya viene Empaquetado Y nada La voy a probar A ver que tal Dos botes de garbanzas Que los utilizo mucho Para hacer hummus Para acompañar Pues por ejemplo Las pechugas O la hamburguesa O el pescado Y nos encanta El hummus De hecho lo tengo hecho También hice ayer Y gasté el último bote De garbanzos Mirad Que pintaca El hummus Y esto mirad Con Con una cracker De estas de espelta Que también he comprado Así Otro snack Súper sano Y buenísimo Me encanta Ahora me está dando Hombre Aquí le hace falta Una gallita de chocolate Y esto está riquísimo Y hablando De las crackers De espelta He comprado Otro paquete Porque me quedan Ya pocas Y nada Las crackers Las como O para el desayuno O para Me como dos crackers Y tortilla O pavo O atún O jamón Y también Para el almuerzo O para La merienda O en la cena A lo mejor me como una o dos También Depende de lo que tenga de cenar Lleva también Pipas de calabaza Lleva pipas normales Lleva Copos de avena Lleva semillas de sésamo También Y están buenísimas Guacamole Que a veces lo hago yo Y otras veces lo compro Y bueno Hoy lo he comprado Este de Mercadona Que está muy bueno Y también para acompañar O para También por la mañana Para el desayuno En la cracker O en la rebanada De pan de espelta Que tengo que comprar Un poquito de aguacate Y yo me pongo La tortilla O Estefan Que le he comprado Le he comprado Salmón Al natural También para que se ponga O en la tostada O en la ensalada A mí es que el salmón No me gusta Eso lo he comprado Para él Y luego eso El salmón al natural Que también es muy recomendable Que siempre lo veo también En el canal de De este chico De Mario Ortiz Y nada Los ingredientes son Salmón Agua Y sal Sin pum Así que Alimento sano también Luego He comprado también Este bote de alubia roja Esta no la he probado nunca Es la primera vez Que la compro Porque he visto Una receta por internet Para hacer Tacos Pero Saludable Y se hace Con carne picada Y la alubia Está roja Y bueno Tengo que ver A ver Cómo se hace Veremos a ver Cómo sale Y si nos gusta He comprado Atún Lo compramos Siempre al natural Que es mucho más sano Y luego tú Si quieres ponerte Un chorrito de aceite De oliva Virgen extra Pues te lo pones He comprado Un paquete solo Porque me queda Algo todavía En la despensa Pero poco He comprado Este pavo Que a mí es el que más me gusta Porque yo no sé Cómo lo hago Que siempre tengo la mala suerte De encontrarme alguna Ternilla de estas durillas Y a mí eso me da mucho asco Yo Como me encuentro algo en la boca Ya no puedo seguir Comiéndome El pavo este Y en este Nunca me lo he encontrado Y aparte está bueno Así que este es el que Utilizo para los almuerzos Y las meriendas Luego He comprado Este pollo Pollo al horno Que también es Bastante recomendable Por lo que he visto Y bastante sano Tanto para utilizar En las ensaladas O Para comer De esto que vas con prisa Pues ya tienes el pollo Lo calientas Y ya va Creo que va especiado Y todo Y los ingredientes Es Pechuga de pollo asado 99% Y sal O sea que He comprado también Estas huevas cocidas De merluza Que también es Una estupenda fuente De proteínas Es un producto Ultra procesado Pero Recomendable Aquí en los ingredientes Mirad Lleva huevas de pescado 96% De las cuales 85% es de merluza Y el resto de bacalao Bueno Sal Y lleva también más cosas Pero Que es bastante Recomendable Y se puede utilizar Para pues También como snack O en ensaladas O en comida Y bueno Ya os digo que no las he probado nunca No sé ni a qué sabes Ni si no os va a gustar Pero lo he comprado Para probarlo Que no es un producto Para gastar habitualmente Pero sí que de vez en cuando Pues como yo digo Productos salvavidas Cuando no tienes así nada Y necesitas algo Que esté hecho Para preparar Y listo Danones Compro estos De la marca Danone Y los compro Al natural Son los que más le gustan A Estefan Y Al A ver Obviamente le gustan más Los azucarados Pero me refiero De los Danones Naturales Sin azúcar El que más le gusta Es el de la marca Danone Y Leo también come Estos yogures Y le gustan un montón Huevos Que no falten Que yo como un montón Me puedo comer No sé Me puedo hacer para desayunar Me puedo hacer para almorzar Me puedo hacer para merendar Para comer Para cenar Hombre No me hago en un día En todas las comidas Un huevo Pero Dos o tres Al día Caen Ya estoy terminando Yo Me he comprado Cuatro botes De bebida de soja Con chocolate Que bueno Si habéis visto Mi último vídeo En el que os cuento Mi experiencia Desenganchándome De los ultraprocesados Y del chocolate Que os conté Que yo me bebía La leche Con trece cucharadas De Nesquit Tres vasos al día Que eso era una burrada Y que llevo un año Sin consumir Y lo que bebo Desde entonces Es bebida de soja De chocolate Que esto también lleva azúcar Pero bueno Lleva muy pocas cantidades Y es que no me gusta La leche Y tampoco me gusta La bebida de soja La normal Ni la de almendra Ni nada Tampoco me gusta El café Entonces pues Me tomo un vaso Por la mañana Y a veces Un vaso por la noche A veces O sea que Un vaso al día Pues no pasa nada Y la de acendado Y la de acendado Es la que más me gusta He probado todas las marcas Y ya no cambio Esta es la que La que consumo Siempre Y ya por último He comprado leche fresca Entera Para Estefan Y estamos empezando A darle también Un poco a Leo A ver como Pues como la va aceptando De momento Creo que no le gusta Porque cuando le he metido Esta leche en el biberón No No se toma el biberón Y luego le hago La leche de fórmula Y si que se lo toma Yo creo que No se notará diferencia En el paladar Y todavía pues No No se ha hecho A esta leche Pero bueno Como mi idea Era hasta los 18 meses Darle la leche de fórmula Tiene 15 meses Pues todavía Tengo tiempo De ir introduciéndosela Poco a poco Y bueno Eso es todo Lo que he comprado En Mercadona Y en total Han sido 51 euros Con 21 Y nada Como es algo Que La verdad Que lleváis tiempo Pidiéndome Que haga compras semanales Para saber Pues que alimentos Consumimos en casa Que comemos Y además La semana pasada Con el vídeo Del cambio de alimentación Pues todavía Me lo habéis pedido más Que os gustaría ver Que alimentos compramos Así que pues nada Espero que os sirva Y nada Si os gusta Este tipo de vídeo Con la compra semanal Pues me lo dejáis En los comentarios Me lo decís Y yo la próxima vez Pues me animo A volver a hacer Otro vídeo Pues cuando vaya A otro supermercado Porque también me gusta Ir a Carrefour De hecho Tengo que ir a Carrefour Porque hay varias especias Que solamente las venden allí Y algunas cosas Que me gustan Expresamente Del Carrefour Y luego a veces Pues también vamos Al Lidl Entonces bueno Si es algo que Que os puede servir Y que os interesa Pues yo encantada De grabarlo Y nada Y nada Lo voy a recoger Ya leo Que son la una Me dejo hasta aquí No me da tiempo A colocarlo Y ahora lo coloco Con él Si me deja Venga Lávate las manitas Muy bien Ay también la cabeza Que tienes calor Uy Han tocado el timbre Hostia Sale escopetado Sale escopetado A ver quién es A ver quién es Uy Un sol Sí 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 Soy yo Un paquete Para la mami Sí Dile que suba Dile que suba Venga La boca Todo lavado Muy bien Uy Toma ya Toma ya Cómo se lava Venga Ahí A secarse Muy bien Vamos a hacer la comida Vamos Vamos a hacer la comida Venga Mira los chupetes Que los tiene estos Por el suelo Los calcetines Que se los quitan ¿Qué? Ya mira Mira si sabe ya Que vamos a hacer la comida Bueno Esto Es una maravilla Porque siempre Que tengo que hacer La comida Leo tiene que estar Encima mía Él no me puede ver Haciendo algo Y él que esté abajo Así que me cojo A la torre Él se pone aquí encima Y está Súper feliz Está súper bien Porque tiene aquí El escaloncito Para que él pueda subir Aunque todavía No sabe subir No sabe que ir solo De momento Le ayudo yo Y luego tiene tres posiciones Porque esta Que es la que utiliza ahora Luego se puede quitar Cuando sea más grande Y utilizar esta Aquí lleva Mirad Lleva los numeritos Aquí lleva Las vocales En minúsculas Así en mayúsculas Y nada Os dejaré en la descripción Del vídeo El enlace Por si os interesa El modelo Se llama Trota Y es de Mi cuna Y bueno Mirad Leo así como se entretiene Son Las una y media pasadas Y no tengo nada De comida preparada Porque bueno Normalmente lo hago preparado Por la mañana Antes de recogerlo Pero entre que nos hemos quedado durmiendo Que hemos ido tarde a la guardia Que he ido a comprar Que siempre compro por la tarde Y he ido por la mañana Para grabar el vídeo Pues al final Se me ha descolocado un poco todo Así que Nada Voy a comer De lo que he comprado Voy a probar El pollo este Que os he enseñado antes A ver como está Le voy a dar Porque si no Se me va a desesperar Le voy a dar mientras Una tortita Que le gustan un montón Que no debería Porque si no No lo vas a comer Pero bueno Toma Y nada Después Recogeré todo esto He metido lo de la nevera Mira Hoy voy a comer todo nuevo A ver Vamos a probar Las patatas estas Introduzca la bolsa En el microondas Sin abrir Ni perforar En posición vertical De 7 a 8 minutos 8 minutos Humus Para acompañar también ¿Quieres? Edamames Yo te los abro Yo te los abro Que bueno ¿Está bueno? Pero come poco a poco Cariño Siempre que me hago Un huevo a la plancha Y lo subo a Instagram Me preguntáis Que como me hago el huevo Para que me salga tan perfecto Así que os voy a enseñar Como me hago el huevo a la plancha Bueno mirad Habéis visto Le pongo Nada Una gotita de aceite Súper poco Y nada El fuego lo pongo al mínimo Hecho el huevo Le pongo un poquito de sal Bueno mirad Veis Lo que hago es Le doy unos cortecitos Para que se expanda bien La clara Que quede Toda la sartén Rellena Para que quede Todo todo redondito El fuego está flojo Y nada Cuando veo Que ya Queda poco moco De este por encima Entonces Lo tapo Ahí Y nada Lo dejo un par de minuticos Y hasta así se termina De hacer por arriba Y queda Buenísimo Blandito por dentro Pero hecho por arriba Y por abajo Mira las patatas Ya están hechas Y bueno mirad El huevo Esto Ya está Menuda pinta Señores Mirad que pinta Que a mi huevo Bueno ya lo he probado Y está Muy bueno Pero muy bueno Yo le he dado Un calentón En el microondas Voy a poner a Leo También Pollito Y Leo está viendo La comida Y ya se está desesperando Bueno Aquí le he preparado El platito a Leo Le he puesto El pollo Una patata Al vapor Y tomatito cherry Y aquí tenemos Mi plato Yo me voy a coger Para ponerle Las patatas Un poco de aceite Me voy a coger Este De chile Le voy a poner Un chorrito Me estoy preparando Que esta tarde Tengo un gimnasio Que bueno El gimnasio normalmente Yo lo tengo por las mañanas Cuando Leo está en la guardia Pero como la semana pasada Falte a dos A dos clases Porque estaba mala Con el antibiótico Para recuperar Pues no tenía otro horario Y nada Voy ahora Voy a dejar a Leo Esta tarde con mi suegra En el taller Y nada Yo ya me he vestido Me he puesto Esta camiseta Que bueno Es de publicidad Bueno me la regalaron Donde compro Lo de las proteínas Y los leggings Son de Amazon Que llevo ya Cinco días Sin entrenar Y como lo noto Que me hace falta Ese chute De energía A que si mi vida Y Leo Como siga con el ojito Así Mañana vamos a ir Al médico Para que se lo vea Porque no me gusta Nada Como tiene el ojo Un besito Un besito Un besito Un besito Bueno Estas son las pintas De terminar de entrenar No sé si se apreciará La cámara Pero tengo la cara roja Como un toma ap Después de estar Cuatro días sin entrenar Y mala Encima con el antibiótico Se nota un montón Que Como que se pierde Un poco la Pues esto La rutina La costumbre Y me ha costado La vida hoy Pero tenía Muchísimas ganas De volver a entrenar Así que mañana Otra vez a tope Bueno Ahora sí que empieza El verdadero momento De relax Son las nueve y cuarto Ya Leo En la camita Recién dormido Espero que esta noche Me duerma toda la noche De tirón Porque hoy No se ha hecho Ninguna siesta Solo una de 20 minutos Esta mañana En la guarde Este fan Está en el gimnasio No tardará en venir Porque se fue a las 8 Y nada Ya sabéis Un dedito arriba Si te ha gustado este vídeo Si queréis ver Mi próxima Compra semanal Si os apetece Os podéis suscribir A mi canal Que por cierto El otro día Estuve viendo Las estadísticas Y el 80% De las personas Que ven mis vídeos No están suscritos Al canal Porque Si es gratis Si no cuesta nada Y a mi me hace Muchísima ilusión Que os suscribáis Así que Suscribirse Por ahí O por ahí Que está el botón Le dais Si queréis Le dais a la campanita Si no queréis No le deis Pero si le dais Pues os avisaremos Cada vez que suba un vídeo Pues os llegará un email Y nada más Que muchísimas gracias Por verme Una semanita más Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!